Diferencia entre la religión y el Señor Jesucristo Número 34. Peligros de la aplicación Muchos de nosotros creemos que el estudio bíblico debe ir acompañado de preguntas como ¿Cuál es la diferencia? y ¿Cómo se aplica a mi vida? Es bueno preguntarse ¿Cómo se aplica esta verdad en mi vida? Pero fue así como las generaciones previas formularon sus listas de cómo debe verse la vida cristiana. No fumaban pero se enojan tanto que echan humo, no toman pero dependen mucho del café, no participan de entretenimientos cuestionables a menos que se trate de un chisme. En eso eran muy buenos los fariseos. Cuando las reglas de aplicación llegan a ser nuestros principios y cuando las acciones toman el lugar de las actitudes del corazón, es posible que nos hayamos entregado a una religión que ha tomado. El lugar del Señor Jesucristo en vez de una que le sirve, que pases un buen día a la paz de Cristo para todos. Gracias.